Pobre Bogotá, si tengo una recomendación por quien no votar, obviamente es Gustavo Bolívar, la razón es sencilla, con un solo loco en el poder nos basta, ya con Gustavo Petro tenemos columna de Francisco Santos para la revista Semana, cada vez que me preguntan por quien debemos votar para la alcaldía de Bogotá queda un blanco, la verdad no tengo por ahora a nadie para recomendar, o mejor, si tengo una recomendación por quien no votar, obviamente es Gustavo Bolívar, la razón es sencilla, con un solo loco en el poder nos basta, ya con Gustavo Petro tenemos, lo grave de esta lección es que todos saben que si Bolívar pasa segunda vuelta y es probable, pues tiene ese 20% del disminuido petrismo puro y duro, quien sea su competidor gana, ya que suma resto y es el próximo alcalde, por eso todos los candidatos juegan a pasar a la segunda vuelta y en sus campañas buscan esos votos del centro y el centro izquierda, pero se equivocan, pues es el centro derecha y la derecha ese millón de votos que va a ser definitiva para elegir al próximo alcalde, lo triste es que ese grupo de candidatos nadie representa a ese sector político que tiene que hacerse valer, tiene que dejar de esconderse y sí, dejar de sentir vergüenza, es tan grave este síndrome que el centro democrático no tiene candidato en estas elecciones, cuando era el partido que debería recoger esas ansiedades, sustos, miedos, temores y rabias que sienten los colombianos y los bogotanos por lo que está sucediendo, el debate de semana fue un campanazo de alerta, que flojos estuvieron los candidatos, uno atacó, otro se defendió, otro les habló a los suyos, pero nadie, ninguno de ellos hizo o mostró una propuesta de ciudad que valiera la pena, como arreglar el lío del tráfico, el de competitividad, el de seguridad, lugares comunes para no hacer ruido y pasar a la segunda vuelta, pero veamos a los candidatos, Carlos Fernando Galán cayó en la trampa y cuando le preguntaron Uribe o Santos, en vez de dar el paso adelante, lo dio para atrás y contestó Santos, lo que dice mucho de su personalidad y de cómo va a gobernar, más de lo mismo, cero experiencia ejecutiva. Juan Daniel Oviedo es Claudia López II, no solo apoya el corredor verde, sino que su mensaje de no estigmatizar a la primera línea, muestra esa manera de pensar y de actuar, que no es ni chicha ni limonada. Juan Daniel Oviedo tiene la experiencia del DANE y le encanta su peinado, pero es Claudia López II y ya sabemos cómo nos fue con Claudia López I. Rodrigo Lara mostró una característica combativa en el debate, pero se quedó corto en el contenido y lo tiene. Su experiencia ejecutiva fue el programa de lucha contra la corrupción en el gobierno de Uribe. Puede arrastrar esa derecha, aunque le molesta profundamente. Jorge Enrique Robledo, el más respetado y valioso de los candidatos por su trayectoria y honestidad intelectual, no mostró grandes cosas a la hora de proponer y está en el peor de los mundos. Pero sí se convierte en el anti-Petro y anti-Bolívar, puede dar la sorpresa. Otro al que hay que esperar para ver qué pasa en estos meses. Diego Molano es quizás el que más experiencia ejecutiva tiene. Fue un gran director de acción social y un mal ministro de defensa. Ese es su gran pecado, que hoy le cobra el uribismo, que de manera injusta no le dio la val para la alcaldía cuando se lo merecía. Sería el futuro alcalde sin ese karma, al que hay que sumarle a Jersida de Duque, quien tiene un rechazo grande en muchos sectores. Le sobra preparación y conocimiento de Estado, pero su discurso contra los migrantes venezolanos es innecesario. Podría, pero tiene que hacer un alto en el camino y rehacer su campaña. Apoderarse de esa derecha o envuelvan. General Jorge Luis Vargas Valencia. Fue narraro, pero el general Naranjo y Santos abrieron esa puerta que creo ahora se va a extender. Sería un gran reconocimiento a la policía, a la institución, si Vargas fuera alcalde. Pero le falta compañía, le falta asesoría, le falta distrucción. Otro que puede tomarse ese centro y centro derecha, pero que tiene que cambiar su campaña y sus asesores. Sabe el tema número uno en la ciudad, la inseguridad, pero no es suficiente. Los otros candidatos no los conozco y por eso no hablo de ellos. Pero con este ramillete de verdades, como dicen en el reinado de Cartagena, basta y sobra para darse cuenta de lo mal que está Bogotá de liderazgo. Una ciudad rica debería hoy tener resuelto su problema de movilidad, pero está peor que nunca. Ah, y van a arreglar la salida al norte, propuesta hace 12 años sin que nada pasara. En 5 años. Hacer unos pocos carriles extras demora 5 años en Bogotá. Corazón en Cundinamarca, la ampliación de un carril en la vía Bogotá-Girardón demora 8 o más años, pues fue entregada por Germán Vargas Lleras hace 7 y no va ni en el 15%. A los bogotanos nos tocará seguir sufriendo el deterioro de la calidad de vida, pues uno no ve una salida ni quien la liere. Unas obritas acá y otras allá es lo que viviremos. Así han sido los últimos 20 años y los bogotanos pudientes votar con las llaves del carro que los lleva a vivir a otras ciudades con mucho mejor vida. Aló, un tiquete para Armenia por favor.